Buenas tardes diputadas y diputados. Es un privilegio y un honor para mí estar en este recinto legislativo en donde se forjan y se discuten y se votan las leyes que rigen nuestro estado. Hoy lo hemos contestado con estas nuevas disposiciones normativas en diferentes áreas de la legislación y del derecho del estado, ello en aras de una mejor sociedad Quintana Rooese. Esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre las experiencias que he vivido como juzgador. Tengo la experiencia de 30 años en el servicio de la Administración de Justicia en el Poder Judicial del Estado. He realizado diversas actividades desde la más sencilla pero no menos importante hasta la que ocupa actualmente. Dentro de mi larga labor en el Poder Judicial fui notificador, posteriormente fui secretario de acuerdos, he sido secretario proyectista de juzgado, tuve la oportunidad de integrar la sala penal del Poder Judicial del Poder Judicial del Estado. Fui uno de los primeros jueces adolescentes de este territorio judicial. Fungí como juez penal por siete años en el sistema tradicional y desde el 2014 a la fecha fungó como juez de control y juez de juicio oral. En este largo caminar también he impartido cursos a asesores jurídicos, a secretarios más jóvenes que vienen empujando y pidiendo una oportunidad para su capacitación y superación tanto personal, profesional, en aras de la Administración de Justicia. La excesa facultad de resolver controversias, dictar sentencias, castigar delitos, debe hacerse por a aquellas personas que tengan honestidad a la aplicación de la justicia y tengan un comportamiento honesto y recto, tanto dentro de su función jurisdiccional como sus actos personales. Estos años de servicio avalan mi trayectoria. Creo tener la capacidad y la voluntad de aplicar la ley sin distinguos, sin favoritismos, para que las exigencias de aquellas personas que se vean involucradas en una controversia tengan la certeza de que van a ser escuchadas y sobre todo de que se resolverá, perdón, conforme a derecho. Conozco y sé también las necesidades interiores del Poder Judicial. He sido testigo de su desarrollo, tanto en el ámbito estructural como jurídico. No me resta más de decirles que la decisión que tomen, estoy seguro que será la mejor para nuestro Estado. Quiero culminar mi pequeña intervención con una frase célebre que creo que todos conocemos o casi todos conocemos. Si acaso donar es la vara de la justicia, que no sea con el peso de la dádiva, sino con misericordia para aquella persona que es juzgada. Muchas gracias.